Hola chicos y bienvenidos, aquí estamos de nuevo en FIFA World y lo vamos a hacer después de bastante tiempillo porque si os digo la verdad llevo bastante tiempo sin jugar y mirad que tenemos por delante al que parece ser el Mónaco con 5 estrellas con un montonazo de jugadores que parece tienen bastante, bastante feeling entre ellos tienen una, como se llamaba, se me ha olvidado siquiera el nombre pero el caso es que sus relaciones están más que estrechadas, como veis lo tiene todo al máximo y creo que nos lo va a poner muy difícil para comenzar esta segunda temporada en la quinta división y es que sí, efectivamente, después del anterior vídeo donde os dejé con la intriga de si íbamos a ser capaces de aguantar al menos hemos sido capaces efectivamente de aguantar la quinta división y no descender por desgracia tampoco fuimos capaces de hacernos con el ascenso en esos primeros partidos que fueron cuanto menos aburridos, de ahí que no os los haya traído solamente conseguí empates, empates la verdad es que bastante, bastante rancanos es decir, partidos poco intensos, pocos goles la verdad es que todavía necesito bastante experiencia a hacerme y acostumbrarme al equipo con el que estamos jugando, un equipo que vais a ver ahora mismo porque siquiera sé si realicé algún cambio de última hora esa última semanita porque después de esos estudios con los que estuve tan liado y con The Crew que os traje durante esas dos semanas pasadas la verdad es que me he perdido por completo, no sé siquiera dónde lo dejé y también seguramente notéis rápidamente en mi juego que vuelvo a jugar como un verdadero novato bueno, sea lo que sea partido comenzado ahora mismo el Monaco que parece que nos va a presionar bien fuerte aquí en el centro del campo bueno, parece que ahora se ha cortado un poco después de los primeros momentos o sea, después de empezar muy muy fuerte y bueno, menuda manera de adelantarnos ya para empezar, voy a ver si, no sé si voy a ser capaz de hacer esto pero hay que intentarlo, ay madre, ay madre que casi marcamos un gol en la primera posesión, vale, no ha estado nada mal y eso que como habéis visto he andado muy torpe ahí, muy lento pero golpe al palo y finalmente ha despejado como ha podido el Monaco para darnos un córner facilito, vamos a ver si nos hacemos con... como ha podido pasar ese balón hasta el fondo sin que nadie le haya hecho caso bueno, pues nada, parece que nos hacemos de nuevo con la posesión voy a ver si me vuelvo a correr de los controles más o menos cómodamente porque creo que hay alguno que se me pasa uno de ellos es el Spring, que lo tengo cambiado, no me digáis por qué pero bueno, si me dejas ese hueco por ahí tranquilo, que me voy por ahí vamos a ver si de cabeza no, no, desde luego golpeando así no vamos a ir a ningún lado muy flojo a Durif como hemos visto, aunque parece que nos hemos llevado el córner perfecto, pues nos llevamos el córner Joaquín saca desde esquina vamos a ver si... uff, creo que será Puyol Puyol tan adelante bueno, si es que después de las virguerías que hemos visto por parte de Puyol del catalán con respecto a los córners de cabeza yo creo que se merece la oportunidad de rematar así que vamos a ver si al menos podemos llegar a presionar lo que sí es verdad es que Puyol a estas alturas ya tiene una fatiga bastante pronunciada y seguramente veamos que a mitad de partido empieza a pasarlo realmente mal esa es mía, uy, que pena le he dado al cuadrado para realizar ese robo en cuanto he visto que me he cruzado en la línea de pase pero como habéis visto creo que le he dado tarde y al jugador le ha dado por tirar bueno, pues nada, vamos a seguir jugando intentamos presionar como lo hemos hecho antes creo que podemos aguantar bastante bien y la primera posesión me ha dado confianza, la verdad estoy lleno de confianza ahora mismo, eso no va a ser falta perfecto, nos lo llevamos por delante vamos a ver si al menos, uff, menuda menuda manera de coger la delantera yo creo que sí, bonito pasa adelantado de Muniain por el aire que hace que Aduriz se vaya solo vamos a ver si podemos irnos se va Aduriz, tira, uff, eso era gol eso era gol pero en definitiva siempre está soldado al rechace y nos hemos hecho, ahí está Pepe que parece que está ya decepcionado no sé dónde se va, métete en la portería porque qué listo ha estado siempre el más listo de todos soldado al rechace de lo que iba a ser un golazo por parte de Aduriz, la verdad me ha sorprendido mucho y cómo hemos regateado bueno, realmente no ha sido siquiera un regate ha sido un simple esquivo y vamos a ver si ahora podemos calmar el juego en lo que parece que va a ser un partido bastante, bastante favorable aunque no voy a hablar tan pronto porque esto todavía puede dar la vuelta evidentemente aunque bonita pared que hemos hecho de nuevo ahora sí con Iraola desde el otro lado y yo creo que esto sí, esto hay que tirarlo menudo pepinazo con la derecha por parte de Iraola que se va a las manos del portero y córner para nosotros de nuevo Joaquín en el lado derecho vamos a ver si volvemos a dar un poquito de miedo desde aquí uff, menudo menudo córner más vamos a decir nefasto que he hecho ahí muy muy largo muy ladeado en ese caso vamos a ver si podemos un pase adelantado ahí no, demasiado lento en esa reacción reflejos muy muy lentos por parte de no sé quién era siquiera ahora mismo estoy un poquito torpe en cuanto a los reflejos en la interfaz pero yo creo que al menos sí nos estamos haciendo con el control del partido muy mal pase quería mandarlo abajo exactamente vamos a ver si al menos podemos defender todo esto porque madre mía estoy dando bastante penita ahora vamos a oxigenar un poquito el juego como siempre suelo decir y creo que ahora sí ahora no, no, no ¿qué haces a Durif? madre mía a Durif se ha liado por completo le había dado a pasar desde hace un buen rato pero Puyol siempre está duro en la defensa y hace que en definitiva nos vayamos con una victoria por la menor de las ventajas al descanso ahí vemos gol de soldado minuto 29 mientras vemos a Muni en saludar al público creo que estamos jugando fuera por si fuera poco así que más ventaja para nosotros y vamos a irnos a por la plantilla porque como veis tenemos 25 segundos para ver qué tal están nuestros jugadores por de pronto uy, no sé qué estoy haciendo estoy cambiando la formación no, no quiero hacer eso sencillamente quería saber lo cansados que están y no sé por qué no puedo hacerlo pero bueno como vemos parece que todos nuestros jugadores están bien por lo que voy a cancelar cualquier cambio realizado porque sin querer he cambiado la alineación por completo ya veis lo novato que estoy y nada nos toca esperar al rival que en definitiva ha querido comenzar y parece que todos están muy descansados eso se debe yo creo claramente al hecho de haber comenzado una nueva temporada no lo sabía pero me he dado cuenta ahora que lo pienso que al haber comenzado una nueva temporada no disponemos de fatiga acumulada de cansancio acumulado lo que hace que ahora rápidamente tengamos a todos nuestros jugadores muy muy descansados a pesar de estar jugando con una defensa bastante dura por el momento vemos que el portero sale se lía un poquito la despeja para no andarse con chiquitas y bueno la verdad es que esa jugada me daba un poquito de miedo uy Puyol no hagas esas tonterías no hagas esas tonterías que pueden arruinar lo todo ahora mismo madre mía madre mía como nos ha salvado ahí el portero me veía me veía con un gol más que facilón después de después de ese gran fallo de Puyol con ese pase defensivo que no sé lo que intentaba pero madre mía vamos a sacar el balón de aquí porque no me está gustando nada como hemos empezado este segundo tiempo bonito pase al menos no tenía que abrir yo hacia allá vamos a ver si al menos podemos intentar ralentizar un poquito el juego porque seguramente que el juego rápido no me venga bien ya lo sabéis yo soy de el juego lento soy de mucho tiki taka como se puede decir y sea lo que sea y vemos quién es quién es quién es no sé es soldado sí es soldado vamos a ver si llega a tiempo no no ha llegado a tiempo esa vaselina porque como habéis visto el portero se ha adelantado muchísimo y en este caso le ha funcionado y bastante bien además vamos a ver quién hay por aquí delante porque sí tenemos a Duris intentando organizar el juego tenemos a Muniain aquí delante que bueno iba a hacer una pared pero en definitiva creo que se ha ido y vamos a ver si puede liarla Muniain porque creo que sí la va a liar no no está completamente rodeado sacala de ahí Muniain bien oxigenado vamos a ver si podemos volverse la Muniain sí podemos volver pero fuera de juego creo que ha sido fuera de juego sí efectivamente Iker estaba en fuera de juego por lo que nada posesión para ellos minuto 73 parece que no va mal la cosa volvemos a recuperar con Muniain siempre muy muy fuerte intentando organizar el juego madre mía saca el balón de ahí como puedas porque no voy a poder entrar con esta defensa madre mía ahora está muchísimo más cerrada vamos a ver si al menos adelantando posiciones podemos hacer algo porque desde luego no así no va a poder ser Muniain pierde la posesión con un pase muy muy tonto y menos mal que se lo hemos robado porque tenía al delantero completamente solo no sé siquiera de qué delantero perdón se trataba pero como veis nos está defendiendo con una defensa muchísimo más cerrada no sé por qué me da que si consigo pasar estas filas podría llegar a conseguir una oportunidad de gol pero no no lo vamos a hacer así vamos a ver si podemos al menos defender defender duro que no pase ese balón perfecto otro robo por parte de ¿quién era? ¿Echeita puede ser? no estoy seguro la verdad es que no no ando ni mucho menos rápido ahora con con mis jugadores al menos con el conocimiento de sus nombres ya sabéis que ando muy torpe con eso pero madre mía me rodean muy rápido no soy capaz siquiera de quitarme el balón de encima vamos a ver si Puyol hace su trabajo si lo hace como no como no vamos a confiar en el grande Puyol que siempre está atento y madre mía de ahí no voy a poder sacar el balón ni para atrás pero por suerte nos hemos hecho con la victoria si hemos aguantado ese 0-1 bueno partido bastante calmado pero al menos ahora si comenzamos esta nueva temporada en la quinta división con una pequeña ventaja vamos a irnos a por esa cuarta división quiero conseguirla sea como sea y sea lo que sea hemos empezado bien jugando fuera ahí vemos a Puyol celebrarlo gran defensa con el goleador del partido el que ha sido soldado como no para variar encargado del gol y menos mal quizá como uno de los mayores protagonistas que no está haciendo su aparición nuestro grandísimo portero que nos ha salvado de lo que probablemente haya sido la mayor oportunidad por parte de nuestro oponente para empatar el encuentro y arruinar nuestro comienzo así que nada chicos espero lo hayáis disfrutado vamos a irnos a por esas estadísticas vamos a ver como hemos comenzado porque desde luego en tiros a puerta bueno yo considero que ellos han realizado uno el que ha parado nuestro portero pero sea lo que sea bueno no ha llegado a parar sencillamente ha salido con efectividad no ha sido un tiro a puerta pero en definitiva soldado ha sido el que nos ha dado la victoria y tres puntitos para comenzar nueve partidos restantes en los que espero esta vez sí llegar al ascenso a esos 16 puntazos espero lo hayáis disfrutado chicos y como no si os ha gustado y queréis más de fútbol más de FIFA World no tenéis más que pedirlo dándole a like que se agradece un montonazo y si aún no lo estáis suscribiros para estar al tanto de todo hasta la próxima ¡Gracias!